Esta semana recuperamos la fe en la humanidad, con el caso de Norberto Sánchez, policía primero de la Subsecretaría de Tránsito en la Ciudad de México, quien encontró una bolsa con 30 mil pesos en el baño de un mercado. Este oficial mostró honestidad al comunicarse a los números telefónicos que encontró en la misma mochila. Así pudo dar con el dueño del dinero, quien lo ocuparía para comprar un tanque de oxígeno. Por esta acción lo reconocieron con un ascenso. Nada más con ver estas impactantes fotos, todos los chilangos ya sacamos tres chamarras, el gorro, la bufanda y el champurrado. Estas imágenes sorprendieron a los internautas y es que, claro, luego luego a uno le da frío con solo imaginarse estar allí. Se trata de la caída de nieve en la rumorosa Tijuana, Baja California. Tan intensa fue la nevada que obligó a varios automovilistas a quedar varados un par de horas en la carretera. Y cerramos esta gustada sección con algo que no creíamos que pasaría y el COVID lo hizo posible. Señoras y señores, con ustedes, el primer concierto en burbujas espaciales. En la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, la agrupación de rock de Flaming Lips logró realizar un show que garantizara la salud de los asistentes quienes disfrutaron de una música en vivo dentro de burbujas sanitizadas para evitar contagios. Hasta aquí la información. Para quien corresponda, el espía de las redes.